bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz el día de hoy les traigo dos noticias que realmente me dan mucha felicidad por las personas de guatemala la primera es la reapertura del aeropuerto internacional la aurora se decidió abrir el aeropuerto el día 15 de agosto de este 2020 para que todas las personas que desean viajar a guatemala aún no sabemos si el turismo va a estar reabierto completamente o sólo es para personas guatemaltecas que se han quedado varadas en otros países que desean regresar a su país esas respuestas aún no las da completamente el gobierno de guatemala esperemos que lo hagan pronto porque hay muchísimas personas que están pendientes súper pendientes de estas noticias así que esta es una de las primeras noticias 15 de agosto recuerde muy bien esperamos sacar más adelante la que son los puntos exactos y va a ser abierto para cualquier persona de cualquier país del mundo o solamente para guatemaltecos pero sin duda es un gran paso de la vuelta a la nueva normalidad en guatemala estos son los pasos que la nueva normalidad en los aeropuertos tendría el distanciamiento social los pisos estarían marcados con etiquetas donde las personas podrían pararse la sanitización más que todo estaría en la hora de abordar o sea estarían pidiendo que se eche alcohol en gel en las manos antes de poder subirse al avión eso que sería prácticamente según estaba leyendo en la puerta del avión para que no haya más riesgo de contagios dentro del propio avión ahora la otra cosa es que las bancas o las salas de espera estarán marcadas con un sillón sí y un sillón no donde podría sentarse para mantener el distanciamiento social ahora sigamos con la siguiente noticia que es los autobuses en el transporte urbano el transporte interno en guatemala sin duda esta es una de las noticias que más le preocupa al gobierno de guatemala como a la población porque ellos dicen que va a ser un contagio masivo en el transporte ya sea urbano como extraurbano en toda guatemala ahora bien les comento tienen razón porque un bus tiene una capacidad como para 50 40 pasajeros y la verdad que todo quiere que sea guatemala que obviamente sabe que estos buses le meten hasta doble línea de personas en medio así que sería un foco de contagio claro que sí sería un medio de contagio masivo claro que sí pero esperen esperen hay que darle la oportunidad a todo mundo de que pueda trabajar así que las personas que trabajan en esto del transporte se han esforzado en traer una propuesta muy concreta acerca del transporte urbano y el transporte extra urbano en guatemala veamos la propuesta que ellos nos tienen y luego pues ustedes tendrán la última palabra de una capacidad para 70 pasajeros vamos a transportar el 50% sí que vuelve que va a ser el usuario antes de subir a la unidad lo primero que agarra el usuario es esto para subir acá entonces acá en los metales penetra mucho la frema y se mantiene más de 24 horas acá antes de subir a la unidad le tengo que aplicar al congelo sí el piloto tiene que estar pendiente del usuario agarro para que no me caigo agarro y me paro acá sí y se activan los arpesores los arpesores son estos y moja bastante si moja bastante y esto esto al mojar al mojar tiende a tener humedad la alfombra al momento de pararse si uno va subiendo y antes de subir al bus uso de las mascarillas obligatorias el señor ayudante tiene que estar aquí pendiente de los ayudantes si al subir la alfombra va a ser completamente mojada para que los usuarios busquen sus asientos si y como puede ver también evite alunos en las puertas y el señor piloto va con su gorra con su mascarilla sus lentes y sus guantes para que para que tenga también cuidado en su salud y como ver acá evitemos darnos la mano evitemos darnos la mano o sea son cosas que se van a manejar en el proceso de estos bus después de dar la vuelta vienen al predio y ya vienen a sanitizar todo de nuevo a limpiar todo el cojín todos los pisos y esperar tú nuevamente esto es una verdadera modelo que los muchachos han implementado si se pueden ver sigo mojado los espesores funcionan re bien si y el muchacho que está atrás trae una bomba cuando el bus viene de regreso él él viene espera los buses y a fumigar todo todo dentro del bus y a limpiar todo si esa es la forma que van a aplicar ellos cuando el bus ya viene de regreso ajá con estos químicos esto lo van a estar haciendo en cada vuelo 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 ahí estamos ahí estamos que tengo aquí que va a ser este químico es volante en el ambiente entonces eso ayuda mucho ya que la enfermedad se mantiene en lugares frescos esto genera una cierta temperatura que también no es tóxico al ser humano sea para nosotros a mí en lo personal me parece una idea muy muy buena porque el empleo regresaría al país la economía empezaría a fluir más pero voy a decir una opinión voy a contar mejor dicho mi experiencia realmente uno se sube a estos buses y a veces pegan unos frenazos y unos golpes cada uno los ayudantes no le tienen paciencia a los choferes tampoco y la típica frase de guatemala es ya cayó el bulto vámonos y no importa si te has bajado todavía completamente el autobús o no ahora esto tendrían que cambiarlo muchísimo ellos para poder ofrecer un servicio mejor y poder regresar ellos a trabajar aunque sabemos que no todos son conscientes y que más de alguno pues va a seguir queriendo trabajar como lo hacían antes pero en realidad esto se llama la nueva normalidad que quizás es una oportunidad para que todos cambiemos y mejoremos ciertos puntos de guatemala para que la economía vuelva a fluir como antes incluso y me encantó eso después de cada vuelta a fumigar y todo es una buena muy buena opción ok amigos esto es todo por hoy ya tienen las dos noticias esperamos que usted pueda dejarnos un comentario dándonos su punto de vista qué opina es una buena es una mala opción para reabrir el país y realmente usted tiene la última opinión acá en estos vídeos o nos vemos hasta un próximo vídeo bienvenido a la voz le invito a que se suscriban nos regalen un like si le ha gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima